Hola que tal amigos nos encontramos aquí hoy en un nuevo día solo para notificarles que me puedo subir videos de youtube por cuestiones de tiempo pero ya tengo 5 videos que muy pronto subiré estén atentos y recuerda si te han gustado algunos de mis videos dale manita para arriba y si no pues manita va a grabar pero si no te gusta pues no les manita nomas dale like y comenta tu comentario positivo bueno pues eso es todo solo un breve mensaje y pues adiós se estén viendo amigos gracias